¡Hola, hola! Bien, bienvenidos a mi canal. Y aquí comenzamos el día. Por allá está Manny. Mi acompañante de Jaxxix. Mi acompañante de Jaxxix. Ya vamos para la backyard. Estoy tapando la cámara. Así es que otro día más de gimnasio. Hoy el día está bonito. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Y así fue como quedó Como quedó la cortada del pasto Todo esto estaba lleno de ramerío Largo, ahí ya no le pude cortar Voy a traer las tijeras, le voy a cortar esas Toda esta orilla de acá, la orilla de ahí adentro La orilla de acá adentro La orilla de ahí donde está el árbol Ahora vamos para allá Toda esta orilla estaba muy largo Ahí va el tren, otra vez Siempre se va a escuchar aquí el tren Vieron todo acá, alrededor de este tronquito Estaba lleno de ramas largas Y miren, ahí están las plantitas Ahora sí, ya cogieron sol, ya cogieron aire Miren como se llenó esta cosita de donde tengo el aguacate De tanta lluvia que le cayó al aguacate Así quedaron las plantas Esa es la ramita que le tengo que levantar Que ayer ya no salí Y miren como está, bien caída Ya no salí porque estuvo lloviendo Toda la, toda la día Este es celerí Este es celerí Esa yo la sembré de una colita Que del celerí que quedó Lo puse en agua, le salió raíz Lo planté en tierra Y miren, ahí está La nochebuenas Y esta como es que les dije Que se llama clanilpa Está bien bonita Y ya están las otras que planté Que son flores Todo esto aquí alrededor Le tuve que cortar Le tuve que cortar el El pasto Miren aquí sembré Unas semillas y ya están saliendo Wow, bien rápido En aquel todavía no Porque Este es cilantro Pero ya viene saliendo Miren Y aquí ya están Cilantro Y el de acá De este lado Ya está saliendo también Miren, es pápalo Oh sí, está creciendo ya Es pápalo Y aquí está la fresa Todo esto de acá alrededor Miren Abajo de acá de De esta estaba llena También de Ramas cerca Ramerío Todo esto de aquí alrededor Ahí todo eso Estuvo cortando Por eso me tardé Bastante Me tardé Casi todo el día No les grabé Porque iba a ser mucho El estarles Grabando Tanto Y los iba a aburrir Nomás así fue mucho Y aquí está la otra plantita Que trasplanté Que ahorita Todavía está triste Porque Hasta que Enraice Se comienza A componer Pero Ahí están Ya nada más Me falta Este Colgarlas Estas las voy a poner Aquí a la orillita Para que comiencen a colgar Así ¿Vieron? Y ya después Más al ratito La voy a llevar A su lugar Para que ya se quede estable Este banquito También lo pusimos Esto lo trajo Jesús Pero no traía Las patitas Así es que Le puse esos tabiques Para Para subirlo Y ya Fue un asiento Aunque sea chiquito Para los niños Bueno digo Que para los niños Pero ahí nos vamos a sentar todos Y aquellos Que ya tienen Sus patitas Ese de allá Los tenemos Los tenemos Todavía que acomodar Todavía no están bien En su lugar El de hasta allá Menos Ya como les dije Los tenemos que cambiar Ok Me voy a ir Adentro Voy a chequear Cómo están aquí Las plantas Todavía no ha salido Nada Aquí vinieron A rascar No sé quién vino A rascar Todavía los camotitos No comienzan a explotar No veo nada No veo nada Aquí sigue Esta No veo nada Es muy rápido Todavía Les tiene que dar El sol Para que comiencen A salir Aquí ya veo algo No No es nada Siempre me engañan Esas hojas Todo el tiempo Me engañan Me ilusionan Que ya están saliendo A mis plantas Y no es cierto Nada Pero miren Estas Estas ya están Más grandes Estas ya están Creciendo ¿Vieron? Bien grandes Estas Y miren Aquellas Ya están saliendo Ya están explotando Qué bonitas Qué bonitas Ok Pues así están Y vámonos Vamos a ver Ahorita Qué voy a hacer Y pues bueno Vamos a darle También comida A los pajaritos Porque Aquí tienen Su casita Se la teníamos Casi llena La mitad Y miren Cómo la han dejado La comida Vamos a echarle más El tren El tren El tren Otra vez Porque todavía Te pasa el tren Ay Es el tren Cara Pegas Tocant milk Entonces VWe Por Tocant No me tiras. Ok. Más. Vamos a comer de más. Abiertan. Con mucho rojuelas. Los pajaritos los estuvieron picando. Pero las ardillas se estuvieron rompiendo las bolsas. Ya no se sabe si están rotas o no. Pero no. Nada más mordieron dos. Dos bolsas. Se las vamos a dejar bien bien. Y aquí terminan los cacahuates. Porque eso es comida como para cotorro. Pero los pajaritos se escogen. Y estas son bolsas. Son bolsas para cotorros. Es comida para cotorro. Lo que pasa que a Jesús se los regalaron en el trabajo. Y se lo trajo. Entonces este. Pues ahí los tenemos para los animalitos. Ardillitas. Pajaritos. Todos los animales que se acerquen. Aquí también hay halcones. Halcones. Y también creo que cotorritos. No estoy segura si es andar por ahí. No estoy segura. Pero se ven muchos diferentes tipos de pajaritos. Así es que. Los que se acerquen aquí. Bienvenidos serán. Que devoren todo lo que quieran. Y ahorita les voy a poner aquí también. Miren. En esta de acá. Les voy a traer pan. Ahí les voy a echar pan también. Bueno. Voy a buscar el pan. Pues este es. Ahora el otro proyecto que voy a hacer. Voy a darle una. ¿Cómo es que se dice? Regeneración. O limpieza. O arreglo. O manita de gato. Ah. Este. Esta. ¿Cómo se puede decir? Fuente. No es fuente. Porque no tiene agua. Pero sí se le. Se le estanca ahí el agua. Para que los pajaritos tomen. Así es que. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y pues ahí está una señora. Aquí está la cocinera. La chacha cocinando para sus hijos. Sopita. Les va a hacer sopita. Y por allá el vecino. Que anda de metiche. Como siempre. No sé qué anda haciendo. Pero bueno. Ahí anda el señor gatito. Milo. Quiere, 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 quiere. Quien sabe que quiere hacer el gato. Por aquí tengo una bebé. Que estoy buscando donde ponerla. Y bueno. Vamos a comenzar. Y como pueden ver. Se había. Esto. Se había roto. Era un palito bien delgadito. Y lo había. Ya se había roto. Entonces ahora le puse un tubo. Con. Este. A pegamento caliente. Se lo pegué. Y miren. Ahí quedó. Bien. Y en lo que estoy haciendo esto. Ahorita le voy a dar una pintada. Pero en lo que estoy haciendo eso. Me acordé. Que me había traído estas lucecitas. Que las compramos en 99 centavos. Y. Ya no prendían. Entonces yo me las traje. Las abrí. Y miren. Y traen esta batería. Y ya no prende. Miren. Ya no prende. Entonces ahora lo que estoy haciendo. Es cambiándoles la batería. Y. Nada más le sacamos esta batería. ¿Cómo se la saca aquí? Ok. Se la saco. A ver si puedo hacerlo con una mano. Y le meto la otra batería. Estas. Comprestas de Panasonic. Se la ponemos. Y vean. Poniendo a sala. Ven. Ya prende. ¿Vieron? Esto va al revés. Esto va para acá. Va para acá arriba. Ok. Ahí. Venla. Despego. Ok. Ahí. Ahí ya le está dando el sol. Entonces como ya le está dando el sol. Ya no prende. Aquí ya prende. Le tapa uno la. El solar y ya prende. Este. Porque lo que yo veo que. Hay muchas personas que las tiran. Pensando que ya no sirven. Y. Todas las solares. Si sirven. Todas. Si sirven. Cuando ya no prenden. Solo hay que abrirlas. Y buscarles. Donde está la batería. Y cambiárselas. Y ya después de que ya le cambiaste la batería. Ya vuelven. Y otra vez vuelven a funcionar. Como este. También es solar. Este también es solar. Su solar lo tiene acá arriba. Pero con el agua. Pero con el agua y todo eso. Ya se hizo así. Está oscuro. Este es solo un plástico. Se lo tengo que limpiar bien. Y. Cuando ya no prenda. Le tengo. Lo tengo que abrir y chequear. Donde está la batería. La batería tiene que estar por acá adentro. Y ya entonces. Este vuelve a prender. Y servirá. Y pues así les digo. Todas sus luces solares. No las tiren. Cámbienle batería. Y ya servirán. Miren. ¿Vieron? Y pues ya lo comencé a grabar. Los fui a buscar a ustedes. Digo. Oh no. Les estoy enseñando. ¿Vieron? Ya le puse ahí donde está. Estaba el. Pero con ustedes. No voy a poder pintar. ¿Qué hago? ¿Tú me quieres grabar, Phoebe? Ella. Va a ser mi camarógrafa. A ver. Ven. Párate acá. Agarra así el celular. Agárralo. Toma. Toma. No. No. Aquí. Tú me vas a grabar aquí. Ven. Ven. Ahí. Párate así. Ahí. Ahí. Párate, eh. Ahí quédate. Grábame. Acá. ¿Sí grabas? ¿Dónde me estás grabando? ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás grabando o no? Sí. Sí. Vamos a darle vuelta. Para pulsarlo bien. Y hoy tengo camarógrafa. Yeah. Crárate. 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 Crárate me está grabando. ¿Cuántos años tienes, Crárate? Crárate. 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 ¿Me estás grabando? Sí, se ve. ¿Qué? No muevas. Y ya ven que buena camarógrafa tenía, 4 añitos y ya estaba ayudándole a la abuela, bravo, que linda nieta tengo, inteligente. Soni, 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 corre soni, corre soni, corre, ese soni, yeah, soni, 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 soni. Y así quedó, ¿vieron? Y los pajaritos por ahí andan ya buscando la comida que se cayó, les puse el pan, también andan buscando el pan. Y ahí andan los pajaritos bien contentos y alegres ahí buscando la comida. ¿Escuchan? Muchos pajaritos, ¿verdad? Hay muchos, muchos. Aquí se juntan bastante porque nosotros habemos 3 vecinos, el que está a mi lado y el otro, el tercero, les ponen comida. Así que habemos 3 dándole de comer a los pajaritos, ardillitas y todo tipo de animalito que se acerque por ahí. Y por eso es que se acercan porque ven que uno les da comida, no los molesta ni nada. Y las ardillitas también se acercan y hay cerca de uno y no se espantan. Como pueden ver, ahí anda una ardillita al lado mío. Estaba bien cerquita. Y se espantó porque vio que venía mi nieto corriendo. Creo o no sé por qué se espantó. Pero se espantó, pero aquí nosotros no molestamos a los animalitos. ¡Oh, no! ¿Otra vez haciendo hoyos? ¡Oh, wow! ¿Cómo juegan estos niños? ¡Miren! ¡Miren nomás! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Miren! Aquí el Mickey Mouse. Por ahí el otro. ¡Miren la mesa! Estos niños sí cocinan. ¡Miren nomás! ¿Qué es eso, Phoebe? ¡Uy! ¡Uy! ¡Me vas a echar eso! ¡Ay! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¿Sopa? ¿Phoebe? ¡Phoebe! ¿Estás haciendo sopa? Hasta su caja registradora. Están registrando. Están vendiendo todavía. Su sopa que está vendiendo. ¡Phoebe! ¡Oh, Phoebe! Y ya ven como estos niños juegan. ¡Wow! Y pues seguimos. Ahora le estoy poniendo las luces solares a este mini kiosco para que esté bien alumbradito. Son unas luces solares pequeñas que son contra el agua. Se las estoy pegando con pega cañita. Como siempre. No, en la mía. No, en la mía. Estoy grabando, ¿eh? Ahí se va a quedar. ¡Ey! Happy birthday to you Sapo verde eres tú Happy birthday Jesús 25 25 te añadieron 25 más 25 50 Y le quitamos 4 No, 3 3 ¿Cuánto estás cumpliendo? 27 Ah, 47 Ya está viejito ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Eh, oh no Oh, oh, ya estás viejo Jesús Encontré el problema de las movimientos Creo que puede ser eso Una llanta ya se le ve la alamba Pues más piedras para nosotros Otro nuevo prueba El trabajo es más caro, el de arriba es más barato No, ya está viejo La llanta es más caro Ah, la llanta es más caro No, ya está viejo ¿Quiere llanta es más caro? No, ya está viejo No, ya está viejo Se leaving, ya está viejo Encontré el tema Aparece dos carritos nos llevamos para que no nos pese oh miren ahí estoy hola hola amiguitos me gusta jugar con las sombras hola mientras que yo juego otro trabajo él trabaja acá yo trabajo en la casa pues estamos aquí en el lugar de Lowe's miren no son tan cara las piedras 1.88 estas piedritas tan bonitas estas rojas las rojas me gustan estas me gustan estas serían buenas para hacer una como se llama alrededor de una fogata estas tan buenas aquí están los asientos que tenemos allá en la casa cada uno cuesta ciento y algo cuánto dijo Jesús no sé si ciento cincuenta algo así cuesta cada uno de estos están caros los pinitos estas piedras pero no tienen precio solamente aquellas tienen precio estas también me gustan estas se ven bonitas bueno para mi gusto ¿verdad? cada quien tiene diferente gusto la textura de la piedra la textura y el color esta está a 3.98 pero está bien grandota esta también está a 3.98 tiene el mismo tamaño esta está a 1.88 pero es más pequeña y este rojo pero este no tiene precio tiene precio de este lado vamos a ver de este lado no tiene precio pero yo pienso que debe costar lo mismo que el blanco 1.88 así es que no sé si está en especial porque yo casi nunca vengo a ver precio de las piedras más que ahorita que andamos comprando y por eso es que me di cuenta de que tienen precio este creo que le llamó la atención a Jesús este de acá abajo ese pero miren aquí están estas estos de acá arriba ese es el precio y el 3 y algo es en las zonas de acá abajo estas de acá arriba están a 98 centavos estas están a 1.48 estas cuadraditas 1.48 y estas de acá abajo están a 2.18 pues como le gustaron esas ya llevamos estas las piernas me gustaron las veo mejor también son los colores los colores son los colores bueno y terminamos aquí con Jesús en un restaurancito que se llama así nada más que no lo sé pronunciar y saben por qué estamos aquí miren me vine hasta sin maquillaje sin nada porque no pensábamos venir para acá solamente habíamos ido a buscar las piedras pero hoy es su cumpleaños de Jesús y preferimos entonces venir a comer aquí a este lugarcito no me arreglé ni nada porque no pensaba salir porque lo vamos a celebrar el día sábado en nuestro lugar preferido de baile así es que pues bueno así estamos hasta el quinceañero felicita está mirando happy birthday to you empezando empezando su día su su nacimiento con una cervecita una cervecita para abajo salud thank you ya partió su pastel partiste tu pastel otra vez un pedacito de pan tapi verde tuyo que le sople pastel pastel de chocolate con un poquito de cremita échale su cremita échale su cremita esa es como es diabético pues no le pueden no le pueden poner dulces solamente le echa cremita le pusieron de dieta de dieta diabético no no cruz cruz que tu no tengas diabético esta diabético yo media que le muerda oh ahí esta dámonos pastel jeje pues esto es lo que se va a comer el cumpleañero el quinceañero el quinceañero a ver miren mamá salsa de bistec ahora y que camaroncitos ahora miren el bistec vean el mío con una papa dulce y papa normal y este bien cocinadito y esta es nuestra comida de hoy feliz 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 triste feliz 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 rincón feliz saludo Gracias por ver el video.